Agéndate y participa del cumpleaños 247 de Envigado, bajo el lema Territorio de Vida y Riqueza Ambiental. Nuestro municipio es valioso por su hábitat natural, diversidad de fauna y la amabilidad de su gente. Escanea el código que aparece en pantalla para conocer toda la programación que tiene preparada el Consejo Municipal y la Alcaldía de Envigado y celebremos juntos este importante día en nuestra ciudad señorial. El Consejo Municipal todos los años celebra el cumpleaños de Envigado. Esta vez en su versión de 247 años vamos a tener una agenda que va a ser izada de bandera, sesión plenaria ordinaria donde vamos a tener una sorpresa muy importante, no se la pierdan. Y después a las 2 de la tarde vamos a tener una muestra artística y cultural, no se lo pierda, acompáñenos. Esta celebración contará con artistas como los Serenateros de Envigado, la Corte del Swing, Madera Fina, la Agrupación Prófugos con el tributo a Soda Estéreo, Guateque Project y muchos más. ¡Te esperamos! Juntos sumamos por Envigado.